Disputa monárquica entre esta importante tienda de ropa de París y una princesa saudí. Dicen que la hija de Mahal Sudairi vino de compras aquí hace un mes. Jackie Jamy, de Key Largo, cuenta que escogieron muchas prendas y pidieron que por favor las enviaran al hotel para que su alteza escogiera y luego le pagarían. Sin problemas, lo entregaron en el hotel Georges V, Premier Palace Mondial. Pero gran parte de los 180.000 dólares no fueron saldados, así que Key Largo ingresó un pleito en un tribunal parisino y la princesa acordó pagar la deuda. Al Sudairi, esposa de uno de los herederos del trono saudí, parece haber repetido la operación. Esta tienda de ropa interior reclama 90.000 dólares de la princesa. Yamila Bouchaba, gerente de O Caprice de Lili, dice que aquí compró conjuntos de ropa interior, bañadores, batas de seda, salidas de baño, pantuflas y todo eso multiplicado por varias veces porque compró para ella y para todas sus hijas. Se cree que la princesa debe millones de dólares a una importante cadena de tiendas de París. Estaría escondida en este hotel de lujo y le dijo a un acreedor que la falta de pago fue un descuido de su personal. ¿Será que un simple descuido puede explicar millones sin pagar? ¡Suscríbete al canal!